No sé, siente mi corazón que hoy sí voy a ganar este reto Mentira, voy a perder Hoy les traigo una sensación del reto Trata de ver este video completo sin la palabra Wow Challenge Pero en esta ocasión les traigo la edición Deportes Extremos Y si no saben lo que es Deportes Extremos Te lo voy a explicar rapidito Aquí vamos Los Deportes Extremos son aquellas actividades deportivas Que comparten una real peligrosidad por las condiciones difíciles O riesgosas en las que se practica Básicamente lo que acabé de leer es Lady vas a perder este reto Y como ya se acostumbró mi canal Que no es que la palabra Wow va a perder un corazón Y solamente va a tener 5 corazones 5 vidas solamente Así que este video está lleno de calidad Lleno de locuras, lleno de cosas extremas Y dudo que me reste corazones Pero no importa, aún así la voy a dar toda bebé ¿Por qué? Porque así soy yo Pierdo y pierdo y pierdo Pero la sigo dando toda ¡Cuidado! Pero más cosas que se inventan Los saluditos Let's go Nina Evans Nicole Carla Martina Y Karen Millones de gracias Si soy soy yo Te espero estar aquí presente Para apoyar a mi canal Y ahora sí Vamos a darle play este video ¡Acción! Ok, comenzamos con una tiguerita Y una sandía Si este es el inicio No quiero ver cómo me va a ir En este video Esta tiguerita rompió una sandía Con su cuerpo Tiguerito de negro O tiguerita No sé ¡Uh! ¡Uh! Dije ¡Uh! Ok Gracias Dios mío ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¿Qué vieron a ese tiguerito? Miren Miren cómo Como Ella o él Haga toda Con su mami Muy flexible Mira Mira Tanán ¿Cómo? Tiguerito Bicicleta Ay, Dios Cuidado No voy a decir la palabra No 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 me sorprendí O sea Tampoco Yo soy una mujer fuerte Que puedo retos Tiguerita O sea Mujeres al poder Bebé ¿Vieron cómo Ella tiró Esa pelota? No No te entendí Ni verga No es inglés Muy bien Tiguerita Aplausos para ti Odioso Tiguerita No, 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 no Lo dije la palabra Pero Se estuvo potente Como este O sea Te retó Es muy difícil Sushi Con pelota De fútbol Yo no puedo Este reto Esta gente Son increíbles Mira Ok Cuidado con el toro Ay, Dios mío Ay, él puede hacer pirueta Con el toro Ok Tanán Muy bien, amiga Ay, mira Esta es la manera Única y diferente De quitarse la ropa ¿Tú ves? Tanán Me sorprendí Pero no dije la palabra Ok, gracias Dije la palabra Pero miren A la chinita Bailando Talento Talento Y personalidad Ay Otra Que la da todo En el fútbol Si yo me topo Esta tiguerita Y ya me deja caer Con esta pelota Vamos a tener Problemas Tú y yo Amor Cuidado El que tiene talento Para fútbol O tiene Mira Tanán Tiguerito Una cerveza Sin palabras Cuidado con el fuego Tiguerita Actitud Pintalabio Ay, mira Una tiguerita Que corre Con mucho talento ¿No? Mira Y lo parqueo Sin miedo Sin tocar Pintalabio Ok Ay, mira Este tiguerito Va como si fuera Una rueda Míralo Cuidado Fútbol Fútbol Muestra Muéstrame tu talento A ver Mira Chinito Leyendo De una manera Única Y diferente Talento Ay, patines ¿Qué? No dije la palabra Gracias Todavía me quedan vidas No sé cuántas Pero me quedan Cero comentarios ¿Qué? ¿El celular? Ajá Tiene el celular Y De casualidad El celular No se cayó En el agua Mira Y ella En vez de agarrarlo Con la mano Lo agarra con los pies Mira No sé cuál ver La pelota O el tiguerito Allá atrás Los dos Definitivamente Gracias Viejito Con la cabeza Perfecta Para jugar Con Esa pelota De fútbol Ahí Qué talento Bebé ¿Qué? Dios No voy a decir La palabra No lo voy a decir Pero te voy a explicar Ese truco Bebé Yo lo he visto Antes Sí Esa tiguerita Está Boca abajo Hagan así Y pueden ver Lo que yo quiero decir Qué bruto Boca licero Ay tiguerito Cuida What? Perdí una vida Pero Eso estaba increíble Increíble No voy a decir La palabra No lo voy a decir Concéntrate Lady Porque no te queda Mucha vida ¿Qué pasa? Te digo Jonas Tuchinito ¿No? No Esa lengua No 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 Tengo comentarios Ok Ella es rarita Muy flexible Con ese cuerpo De ella ¿No? ¿Verdad? Ok Talento Arte Creo que ya le debe doler la espalda Ay, bebé ¿Cómo era decir las palabras con ese bebé? ¿Cómo? O sea, hasta él se sorprendió ¿No vieron esa cara? Y dijo En su mente dijo Tijerito, ay Dios Busca tu muerte natural, amigo Por favor Gracias Tijerito con espalda flexible, mírala Ya me entiendo Cuidado Ay, mira Coordinación, talento Todo Ay Dios Tijerito, dale a todo en el baile ¿Él no tiene hueso? No 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 Y los ayuno pensando que iba a ganar este reto y que la iba a dar toda, pero no Yo soy feo, bebé Así que quiéreme, acéptame como soy Fatales retos Y listo, mi gente Eso fue todo por este video Espero que les guste muchísimo Recuerda si les damos un like Y también si te guste bastante gratis Gracias a que mi video me hagas sobre este video Me despedimos un beso y un abrazo el domingo Chiao, eso es fundamental Chiao, besos